Amigas y amigos del Blog de la Lucha, frente a nuestras cámaras, Superbrazo señor, buenas tardes ya, ¿cómo está? Pues ya, muy buenas tardes, buenas tardes al Blog de la Lucha Libre, pues gracias, aquí estamos para servirles, pregunten lo que deseen, estoy para servirles. Por supuesto, el día de hoy, señor Superbrazo, como siempre, puntual, en una expo máscara, es una nueva edición de la expo máscara, ya 153 expo máscaras y Superbrazo, fiel a la expo máscara. Lo que pasa que el ser profesional me ha hecho ser puntual, mi padre decía que a las arenas o a cualquier lugar, llegar primero que todos, llegar primero, ¿por qué? Porque es la responsabilidad, imagínate, llega la gente a las 12 y no te ve, no vino ya, entonces, siempre nos enseñaron a ser puntual, hasta para un evento de lucha, si empezaba a las 8 de la noche, yo tenía que estar en la arena a las 6 de la tarde, dos horas antes o una hora antes. Por supuesto, y el día de hoy, como en muchas otras ediciones de expo máscaras, conviviendo con grandes figuras de la Lucha Libre, incluso nos traemos a decir que muchas leyendas aquí en un lugar tan pequeño. Pues sí, mira qué crees que es algo bonito, que pues ya no nos vemos dentro de una arena o en un vestidor, porque pues ya ellos ya no trabajan o yo no trabajo, y ya hoy con esto de expo máscara 153, aquí tengo al halcón Ortiz, al superhalcón, al halcón, al verdadero halcón, a Máscara Sagrada, al original de AAA, tengo a la reina de la lucha libre, Marta Valero, hija de don Héctor Valero, a la cual, a quien me dio el nombre de Gillo Rock, yo gracias a ese señor fui, pues yo creo así, por él me hice luchador, porque él iba mucho a la casa, estaba ahí en la casa, y fueron cosas muy bonitas, porque pues me inspiré para andar luchando, y él fue de los que me decía, bueno y si te pongo Gillo Rock, y como si, tu guitarra, rock and roll, y bueno, y gracias a Dios, este, pues ese nombre me dio mucha fama, después, gracias a él, con su compadre el señor Francisco Flores, y Carlos Maínez, me dan el nombre de Superbrazo. Oye, estamos viendo por aquí como cotorrean incluso, ¿no?, con la señorita Marta, que incluso encontró una foto de cuando usted era otro personaje y demás, un ambiente muy bonito aquí en Expo Máscaras, por supuesto, y hay que decirlo, el último brazo leyenda aquí en Expo Máscaras. Pues sí, ahora sí que es dura la palabra, porque pues no me gustaría decirlo, ¿ah?, pero soy el único que queda en la vida y luchísticamente, luchísticamente, nada más este Superbrazo, en vida está mi hermano Brazo Platino, pero no sé dónde ande, mi hermana Lupita, que también fue reina de la lucha libre, gracias a Marta Valero y al señor Héctor Valero Merén. Pues sí, ya nomás quedo yo Superbrazo, y creo que hay Superbrazo para muchos años. Lo que vemos, ¿no?, una etapa muy importante, recientemente con Robles Promotion, donde muy querido y muy abuchado en ocasiones, también fue el Superbrazo en esta etapa de referee, un sabor que le hacía falta a la lucha libre, y qué mejor con Robles Promotion. Mira, yo estoy agradecido con el señor Fernando Robles, con el señor Fernando Robles, con la gente que le ayudaba o le ayudó en esa temporada, la verdad no, porque es gente que me mordió la mano, gente que no se vale, pero que Dios los bendiga. Yo con el señor Fernando Robles estoy muy contento, no me ha buscado, a lo mejor no le interesó, ¿verdad?, como referee, pero yo hice todo lo posible porque se llevara la ley arriba de un ring, porque mi padre Chadito Cruz fue referee, mi padre fue referee, y fue el primer referee mexicano que viajó a Japón. Vaya dato importante dentro de la lucha libre, el primer referee mexicano, Chadito Cruz, ¿y cómo se siente usted de poder contar esa anécdota? Pues mi padre Chadito Cruz fue luchador, después de fue luchador se hizo referee, y era la mano derecha del señor Flores, en paz descanse el señor Flores. Chadito Cruz era el que tenía que ir a recibir a los extranjeros al aeropuerto, a Antonio Inoki, en paz descanse, a Fujinami, a Tigre enmascarado, Tiger Gansin, a Andrés Gigante. Te lo comento porque mi padre me llevaba a mí, pues yo estaba chico, arréglame a mi Gillo, o a mi Gordo, porque mi apodo es Gillo, todo el mundo me decía Gillo, por eso Héctor Valero se adoptó a que decirme Gillo Rock. Entonces mi padre le decía a mi mami, arréglame allí, yo me lo voy a llevar, vamos por Andrés Gigante, y llame. Entonces mi padre empezó a referear en el toreo de cuatro caminos. Son cosas que mucha gente no sabe. Nosotros, la dinastía Alvarado Nieves, teníamos la lucha libre en el desayuno, comida y cena, y nuestra diversión era irnos a repartir los programas del toreo de cuatro caminos afuera de la Arena México y de la Arena Coliseo. Dábamos, íbamos con los volantes del toreo, y ahí afuera estábamos repartiendo los volantes, y el día de la función, mi padre Chadito Cruz tenía que estar en la puerta, era el que abría la puerta para que entrara la gente, terminaba de entrar la gente y tenía que correr al vestidor para vestirse para subir a referear. Y de ahí, pues, se ganó la confianza del señor Flores, vio que era un refere muy, ¿cómo se dice? Pues con todas las reglas. No le importaban que fueran sus hijos los brazos, una vez los agarró a cinturonazos, porque ya se habían rendido los rivales, y les decía a Chadito Cruz, se acabó, y que se acabó, y los hijos no entendieron, Chadito tuvo que sacar el cinturón, y toma, les empezó a dar el cinturón, no, pues toda la gente ovacionó a Chadito Cruz en el toreo, y de ahí mi padre, pues, cayó ahora sí que con el pie derecho, y lo mandan a Japón. Estuvo seis meses en Japón, en la empresa de Pura Luchadores, donde fue la Monster, Reina Gallegos, Rosy Moreno, La Briosa, La Venus, no, no hay infinidad, se me van muchos nombres de compañeros, pero fueron muchas luchadoras, y mi papá estuvo seis meses allá con las luchadoras, seis meses, era Chadito Cruz de refere, y el encargado de cuidar a todas las luchadoras. Vaya tarea tan importante que tuvo Chadito Cruz en ese momento, yo creo que en estos tiempos, no hay alguien a lo mejor, a quien le hayan cedido una responsabilidad tan grande, como en ese momento, y lo veíamos, lo platicábamos en un principio, la puntualidad del superbrazo, pues, ya vimos de dónde salió, toda la, el señor justicia, pues, era su padre, cómo no. Sí, te vuelvo, mira, a mí me dijo mi padre, me dice, oye, que ya estás luchando, le digo, ya, ah, bueno, pues, dentro del hogar, usted ya está trabajando, sí, pues, de aquí en adelante, usted ya se va a mantener, para que tenga responsabilidades, ok, la otra, este deporte, yo lo amo, como los amo a ustedes, entonces, le pido de favor, que si usted va a ser luchador, respete, quiera, y llame la luchadora, pero dentro de mi hogar, está prohibido hablar de lucha libre, pero, ¿cómo papá? Si, aquí usted, usted, ni nadie, ni sus hermanos, nadie puede hablar de lucha libre, era prohibido hablar de lucha libre en mi casa, mucha gente no lo cree, pero fue real, mi madre tuvo siete hijos, seis hombres y una, seis hombres y una mujercita, diecisiete luchadores que mantuvo, que mantuvo mi madre en el sindicato nacional, de luchadores, porque les daba desayuno, comida, cena, hospedaje, ahí vivían, y se fue, sin saber lo que era la lucha libre, mi madre nunca supo lo que era la lucha libre, ella gozaba, a la gente que le daba de comer en la casa, que la trataba todos los días, iba al toreo, no hombre, pa' que te cuerdas, nomás le tocaban a su hijo, a sus hijos, los brazos, y hijo de tu, mamá, es el que come la que, pero mamá, que se vayan, o sea, y ella lo decía, yo vine a pagar, yo vine, a desquitar mi boleto, que no pagaba, pues entraba con Charito Cruz, pero ella decía, yo pagué mi boleto, está bien, pero fue una de las personas, que el día de hoy, no hay, no hay, no hay, no hay, creo que hoy hasta la esposa, los hijos, ya saben lo que es la lucha libre, y mi madre, nunca, nunca supo lo que era la lucha libre. Una relación muy, muy, complicada, hay que llamarlo de esa forma, porque exactamente en estos tiempos, pues estamos acostumbrados a otras cuestiones, y esta cuestión que usted nos platica, pues algo, algo diferente, en otros tiempos. Sí, mira, lo que pasa es que hay gente, hoy en la actualidad, ya con eso del Face, del WhatsApp, hacen una función de lucha, un, un, vamos a poner una cabellera contra máscara, o cabellera o máscara, y ya están dando opiniones en el WhatsApp, y gana fulano, y pierde fulano, y esto, o sea, hoy ya no hay respeto para la lucha libre, pero, ¿quién lo ha hecho en la actualidad? Decía mi padre Chadito Cruz, el peor, el peor enemigo del luchador, es el propio luchador, el mismo luchador va a acabar con la lucha libre, y es muy cierto, te digo, mi padre se murió, mi madre se murió, nunca supo lo que era la lucha libre, hoy yo he estado en arenas, me salgo, no salgo casi de los vestidores, sino ya cuando voy a subir, pero me llego a salir tantito, y me meto porque me da tristeza, que oigo a las parejas de las personas que van a luchar, y mira, ahorita vas a ver, que se va a aventar este tope, y mira, ahorita vas a ver cómo va a volar, o sea, ya saben lo que su esposo va a hacer, yo, qué bárbaro, qué bárbaro, pero desgraciadamente, esas palabras fueron sabias de Chadito Cruz, el propio enemigo del luchador, es el mismo luchador. Por supuesto, lo acaba de decir, predecibles las luchas, a lo mejor ya en estos tiempos, por muchos factores que se dan, y no esas luchas que se veían anteriormente, una lucha pues importante, dentro de la carrera del superbrazo, como lo es aquella máscara, contra máscara, en contra del señor Mr. Niebla, que en paz descanse. Mira, hoy en la actualidad, te vuelvo a repetir, una de máscaras contra cabellera, o máscara contra máscara, ya en el Facebook, en el WhatsApp, ya están publicando, quién va a perder, quién va a, y no saben que en la realidad, arriba de un ring, subimos a dar, bueno, en mi caso, subir a dar con todo, yo tuve la oportunidad, y la fortuna, y luego digo, la desgracia, de haber luchado contra Mr. Niebla, máscara contra máscara, esa es la desgracia, que me ganó, que me ganó, pero fue una lucha, que ni a él le dijeron que iba a perder, que ni a mí me dijeron que yo iba a perder, me dijeron, se tienen ganas, quieren acabarse, va, máscara contra máscara, va, como va, y así lo hicimos, y nos subimos, y nos dimos con todos, estábamos jóvenes, chamacos, fue en el 95, Mr. Niebla, el rey del Guaguangó, en paz, descansen, y tu servidor, superbrazo, a un lado estaba el toreo de cuatro caminos, en esa, en esa hora, en esa misma fecha, en Monterrey, Nuevo León, los brazos, estaban contra los villanos, máscara contra máscara, en el toreo de cuatro caminos, había función, tuvimos, gracias a Dios, afortunadamente, casa llena, la gente estaba afuera, no cabía la gente en la arena, en Aucalpa, porque desde que empezamos la rivalidad, era darnos con todo, era darnos, yo no me arrepiento, yo no te veo bien con este ojo, yo no oigo bien, yo no me arrepiento, yo he dicho que si muero, que sea arriba de un ring, que Dios me dé el privilegio de morir arriba de un ring, y que si muero, y si yo vuelvo a nacer, vuelvo a ser luchador, ¿por qué? porque amo, quiero mucho, yo sí como de la lucha libre, yo sí vivo de la lucha libre, he tenido parejas, simplemente las mamás de mis hijos, que hasta ahorita, no sabemos qué es la lucha libre, mi hijo brazo celestial, sabe que tiene prohibido, hablar con su mamá de lucha libre, o en mi casa, hablar de lucha libre, entonces, ¿por qué? porque así me lo enseñó mi padre, y fue la llave del éxito, pero antemano, la humildad, Chadito Cruz siempre nos decía, así sean campeones, así viajen, así ganen mucho, sean los más famosos, humildad, humildad, el día de hoy, ya no hay nada de eso, desafortunadamente, desafortunadamente, luchadora, ahora voy con las luchadoras, 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 eran las que estaban en el toreo de cuatro caminos, Rosy Moreno, Reina Gallegos, la Venu, la Marquesa, la India Sius, la Briosa, la Tejana, todas las eslas luchadoras, Estela Molina, Marina Rey, Chabela Romero, todos de esas luchadoras, eran unas luchadorasas, unas luchadorasas, no tenían que exhibir su cuerpo, eran unas luchadorasas, y tenían trabajo, hoy desgraciadamente, tienen que presumir el cuerpo, para que les puedan dar trabajo, o las hagan campeonas, dentro de la lucha libre. ¿Cómo ha cambiado la lucha libre, de cómo era originalmente, al día de hoy, y digo, usted lo ha podido vivir, muchos años, dentro del gremio, y respetando, a esta bendita lucha libre. Lo que pasa es que es muy triste, mira, yo digo, si saben, que no están preparadas, para ser una buena luchadora, pues retírate, y mejor dedícate a otra cosa, deja la lucha libre. yo, no estoy, de que se encuerde, no, o sea, estoy molesto, porque, ¿cómo están dañando la lucha libre? Hoy date cuenta, que la sacan ya sin máscaras, ya la sacan como Adán y Eva, ya nomás la florecita adelante, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Luchadoras de antes, no hombre, no, 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 cuidado con que exhibieran su cuerpo, porque el promotor decía, oiga, es un espectáculo familiar, usted viene como si fuera una de la calle, y las, o sea, los promotores de antes eran, el día de hoy te vuelvo a repetir, yo respeto sus decisiones, sus opiniones, pero no en la lucha libre, hay otros modos, otros modos de hacerlo, ¿no? El play ball, revistas para caballero, y a lo mejor ahí sí te van a hacer más famosos, y te van a dar más dinero, porque aquí desgraciadamente, así es en la lucha libre, te ocupan, ya no sirves, y que Dios te bendiga, ya te acabaron, se acabó tu carrera, entonces, no es como ser una digna luchadora, un digno luchador, yo te vuelvo a repetir, no estoy en contra nada más, que no en la lucha libre, ¿por qué no agarraron otra cosa para hacer eso? ¿por qué no fueron futbolistas para hacerlo? ¿por qué no fueron artistas para hacerlo? Velas de artistas lo hacen, pero es un problema, pero la lucha libre no, yo sí como de la lucha libre, yo vivo de la lucha libre, hasta la fecha, sigo viviendo de la lucha libre. Algo muy cuestionable por el público, incluso que si todavía se podía ver al Superbrazo, arriba del ring, y bueno, nosotros sabemos que sí, pero mucha gente todavía tiene esa duda, ¿en dónde puede encontrar al Superbrazo? Pues anunciando sus luchas, ¿dónde va a estar? Y por supuesto también sus productos oficiales. Ah, bueno, yo estoy en el Face como Martín Nieves, estoy como Martín Nieves, pues gracias a Dios, me tengo que borrar amigos, para recibir a otros, tengo más, ya me pasé más de los 5 mil, pero en el Face estoy como Martín Nieves, y ahí estamos dándole gracias a Dios, bendito Dios, hoy estamos aquí en Expo Máscara 153, Café 1985, aquí en Plaza Center, mañana igual, y hoy estoy contento, estoy feliz, le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios, por permitir que mi hijo Brazo Celestial, hoy cumpla 30 años, de vida, mi hijo Brazo Celestial cumple 30 años, en la noche tenemos que estar ahí en la fiesta, y pues mandarle un abrazo a mi hijo, y muchas felicitaciones, que Dios me lo tenga por muchos, muchos años más, hoy cumple su tercera primavera, 30 años. Ahí está el mensaje de un padre para su hijo, y por supuesto, oiga, ya yéndonos un poquito a lo salvaje, está el Brazo Celestial, y por ahí está ya muy vigente, el hijo de Mr. Niebla, y quién sabe, una de esas buscaría alguna revancha, cómo vería usted, si su hijo busca una revancha, por la máscara del hijo de Mr. Niebla. Pues mira, ahora sí que, esas decisiones serían, pues ya tomadas por mi hijo, por mi hijo, si él quiere tener alguna rivalidad, sobre todo, pues vengar a su padre, está dispuesto, está, mira, él no teme a nada, Brazos Celestial, ahorita con los Bad Boys, aquí para saludar a un buen amigo, como es el Brazo, solamente un cabrón de Tijuana, es Halloween, que no me brazo, bien papi chulo, bien papá, vale, te dejo mi entrevista, no le queda nada, ahorita pasamos para allá también, porque no, y pues mira, gracias a Dios, llegan los amigos, grandes amigos de la lucha libre, aquí está el tremendo, extremo Halloween, me da gusto, me da gusto, porque siempre nos han saludado así, con respeto, con amor, y te decía, ahorita mi hijo, Brazos Celestial, está con los Bad Boys, que es Brazo de Oro Junior, Brazos Cibernético, y el Brazo Celestial, ellos están ahorita echándole duro, están acabando con negociantes, con traumados, con todos los que les pongan, están haciendo sus luchas, como lo hacían mis hermanos, en el Toreo de Cuatro Caminos, y después entré yo, y empecé a hacer lo mismo, salvajes, sangrientas, técnicas, con sabor, alegría, o sea, de todo están manejando ahorita, esos Bad Boys, y pues, si Niebla, mi hijo de Mr. Niebla, desea algún asunto relacionado, de máscara contra máscara, contra Brazos Celestial, creo que mi hijo está dispuesto, y está preparado para enfrentarlo. Bueno, una de esas, usted mismo no le gustaría retar, al hijo de Mr. Niebla, por la caballera contra máscara. ¿Qué crees que se ha dado, pero me lo han puesto de pareja? Hemos, hemos, hemos estado, en unas, dos, tres prisiones, cuando menos viento, me lo ponen de pared, y digo, ay, como quisiera, que estuviera el rival, porque si hay recuerdos, me acuerdo, veo a su papá, veo a su papá, y un hijo, porque creo que fue la misma edad, estábamos muy chicos, fíjate, en el 95, para acá, ¿cuántos años son? del 95 al 2022, fíjate, cuando yo tengo ahorita 54, ¿cuántos años tenía? Malo para las matemáticas, ya vi, por eso te diría, como 15 años, no, no, tenía yo como 19, 20 años, estaba muy chico, muy chico, pero, te digo, estamos dispuestos, si el hijo de Mr. Niebla, se llega a dar a la ocasión, tú crees, yo le estoy anhelando, esperando, ay, ojalá que me toque, era de rival, y cuando veo, ching, de pareja, híjole, bueno, pero no, subo muy contento, pero mi trabajo, es mi trabajo, te vuelvo a repetir, Chadito Cruz nos enseñó, lo técnico, lo rudo, pero sobre todo, la disciplina, y la responsabilidad, dentro de, arriba de un rey. Oye, ¿cómo se siente usted, al ver, esta rivalidad reencarnada, ahora que lo dice, con los bad boys, que se enfrentan, pues sí, a muchas, a muchos rivales, de mucho renombre, pero también, el verlos, contra unos, jóvenes villanos, también. Pues, esta palabra, de jóvenes villanos, yo creo que no les queda, creo que ya están, más acabados, que sus papás, ya luego, los veo reenguiar, a los chamacos, ya no quieren, creo, ni luchar, luego suben ahí, y los bad boys, y los bad boys están, pero preparadísimos, van con todo, están con todo, y este, si los han enfrentado, y hoy, si te das cuenta, que la moneda se ha cambiado, en todas han ganado, los bad boys, en todas han ganado, a los villanos, porque te vuelvo a repetir, no sé qué pasó, pero creo que ya ahora, se ven más grandes, que los, que los tíos, que el villano cuarto, que el villano quinto, ya los veo a los chamacos, ay Dios mío, llora, pero, pues te vuelvo a repetir, están reencarnando, esa rivalidad tan grande. Por supuesto, y quién sabe, en una de esas, pues también, vemos unas máscaras, contra máscaras, por ahí, en un futuro, no muy lejano. Pues te vuelvo a repetir, los bad boys, están echando a todo, y con todo, pues ya no más, desde que los villanos, quieran y acepten, y adelante, adelante, no, no, no pasa nada, pero este, te vuelvo a repetir, para toda la dinastía, ¿verdad? Cualquier rival es bueno, llámense en traumados, ¿cómo se llama a nosotros? Negociantes, llámense en las calabazas asesinas, Halloween, Damián, llámenselo como si llaman, yo te vuelvo a repetir, un Alvarado nunca ha tenido miedo, y mucho menos un Alvarado nunca andamos solos, pues cuantas veces quieran, estamos dispuestos. Martín Alvarado Nieves, en este camino de la lucha libre, ha tenido mucho, y también en la lucha libre, como en todo, mucho le ha quitado, ¿no? ¿Qué es lo que más le ha quitado la lucha libre, al Superbras? ¿Qué es lo que más le ha quitado la lucha libre? quitarme, quitarme, la lucha libre, nada, me sigue dando, me sigue apapachando, y es por lo que yo creo que todavía Dios me tiene aquí, porque me falta mucho para darle a mi público, porque gracias a la afición, todavía existe, gracias a la afición que todavía me aplaude, que todavía me compra un producto, o todavía me pide una foto, un autógrafo, para mí eso es algo muy grande, entonces la lucha libre me ha dado todo, no me ha quitado nada, creo que, si yo llegara ya a decir adiós a la lucha libre, que no lo creo, creo que estaríamos igual, ni me debe, ni le debo, creo que quedamos a manos, desgraciadamente, pues, dentro de la lucha libre, lo triste es de que ya estoy yo solo, de que en esta vida ya no más quedo yo, que mis hermanos ya, mis padres, mis hermanos están con Dios, pero el día de hoy lo que me da fortaleza, es mi público, que cada vez que yo subo a una arena, que cada vez que subo, lo decías como refere, me aplaudían, como rudo, me aplauden, como técnico, me aplauden, como lo dicen los compañeros, es que eres un chistosito, pues sí, gracias a eso, también me aplauden, y la gente, dicen que habemos luchadores que nacimos con cariño, y otros que parecen refrigeradores, cobres, hielo, fríos, como ellos solos, pero pues, ¿qué podemos hacer? tengan un padre como el que tuve yo, un maestro como el que tuve yo, y como tuvimos todos los alvarados, Chadito Cruz, que nos enseñó la verdadera lucha libre. Por supuesto, ya en uno de los últimos temas, para antes de terminar esa entrevista, señor, ¿cómo recuerda usted al señor Superporque? Ay carajo, mira, hubo un poquito de polémica, porque luego, él la ocasionó, desgraciadamente, él se puso a decir, que no era su hermano, que era un insurpador, que no era hijo de mis padres, por malas personas que estaban a su lado, pero, no, mi hermano todavía lo recuerdo, me hace falta, él me decía la palabra de Martíncillo, pecho amarillo, y yo le decía a Josécillo, y, pues, nos quisimos mucho, todos los hermanos nos quisimos mucho, nos amamos mucho, porque mi padre nos enseñó a estar unidos, tanto que, pues, decían que parecíamos gemelos, brazo de plata y yo, no sé ustedes qué dicen, hay gente que todavía me dice, hasta la voz toda a tu hermano, pues, ¿qué quieres que haga? pues, es mi hermano, nos parecemos, y, pues, es el dolor más grande que he tenido, que se me ha caído el gordo, porque, mira, yo siempre decía, no los veía, no, no, no congeniaba, no estábamos juntos, pues, yo decía, ahí anda, ahí anda, y hay veces que luego estoy acostado, y así como durmiendo, y de repente, ahí voy a ver a mamá, o sea, por tanto, tanto que los enseñó mi padre, pero te vuelvo a repetir, todos me han dolido, todos mis hermanos me han dolido, todos, 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 hasta la fecha, vive mi hermano, brazo platino, mi hermana, me duelen, porque hay veces que no sé nada de ellos, pasan tres, cuatro, cinco años, y no sé nada de ellos, me entero por la gente, que vimos a tu hermana, que vimos a tu hermano, ah, qué bueno, pero, el día de hoy, creo que, no hay más que echarle para adelante, hay mucho super brazo, gracias al público, para echarle ganas, y como dicen, hasta que Dios nos quite la vida, dejaremos de luchar. Muchas personas que nos platica el día de hoy, y que lamentablemente, pues ya no están con nosotros, señor Chaito Cruz, el señor Valero, Super Porky, y muchas más personas que nos ha mencionado, si tuviera la oportunidad de mandarles un mensaje, qué les diría a todos ellos juntos aquí, envío a usted, señores super brazo. Pues a todos los que han partido, yo te puedo mencionar a todos los que han partido, porque, te vuelvo a repetir, nacimos en el Sindicato Nacional de Luchadores, todos los luchadores de antaños, eran nuestros tíos, decíamos, mi tío Fulano, el Santo, mi tío Gori Guerrero, mi tío Cabernario Galindo, todos eran nuestros tíos. Entonces, a todos los que ya no están aquí, están con Dios, pues yo, yo le digo a todos los que están allá, que siguen en mi corazón, que están en mi mente, y que tarde, pero algún día nos volveremos a ver, tarde, pero algún día nos volveremos a ver. Y que está aquí haciendo la chamba, el super brazo, todavía consintiendo al público, que el día de hoy incluso, hace fila para tomarse la foto, llevarse una playera, en un evento como lo es Expo Máscara. Sí, lo que pasa es que te vuelvo a repetir, aquí también a la gente hay que agradarle, hay que, mire, venga, le tengo esto, tengo aquello, o sea, la emoción, la emoción, pero este, te vuelvo a repetir, yo aquí estamos, me está llegando gente, gracias a Dios, y sé que el día de hoy, vamos con todo, y se va a acabar todo. Ahí está, a todo ese público que ha hecho la carrera del super brazo, hay que decirlo, ningún luchador se hace solo, necesita apoyo de todo el público, a todo ese público que ha apoyado, que ha bucheado también en su momento, ¿qué mensaje le da el super brazo? A toda mi gente, no le puedo decir mensaje, le puedo decir que estoy muy agradecido, muy agradecido por todo, por todo lo que me han apoyado, por todo lo que me han aplaudido, gracias, y espero seguir en sus corazones, porque sin ustedes, no habría super brazo ya. Por supuesto señor, pues agradecerle mucho el espacio, que nos da para nuestras cámaras, y micrófonos del blog de la lucha, y pues en más a mí me gustaría, que usted se despidiera, con esa icónica frase del escudo, para que nuestro público, se quede muy, muy pero muy contento, terminando esta entrevista. Claro que sí, y pues gracias al blog de la lucha libre, recuerda a tu amigo, el escubidú papá, super brazo. ¡Bravo, vaya!